La gente viene en camino, todavía la gente viene con cada una con su representación. Por eso esto no está lleno total. Viene, allá arriba la número 4, ¿no? Ave Sebastina, dice así. Ave Sebastina, vamos a observarla, que presenta al jurado aquí, muy bonita, por cierto, un fuerte aplauso para ella. Bueno, pero con alguien, ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando también con ustedes de lleno, agarrados de la mano. Mi garganta también está eufórica, con ganas de sentir esa emoción de que ustedes también aplaudan. Pónganle su parte. La número 5, en Danza Enigma de Tacarico, dice así. Fantasía del mundo de las aves. Una apuesta se perdieron en la vida. Se ganaron como 4 estudias, 4 aves. Vamos a enfocar aquí otra de los participantes. Está de frente para acá, mi hermanito. De frente para la señora Reina de las Aves de Toporo. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, que se oye, hermano, ánimo. Este ganador es nuestro. Tacarico es nuestro. CDC es nuestro también. Vamos a unirnos. Viene ahora una dama del mundo, una dama del mundo, que es la suma de la misma. Vamos a poner las manos de ella. Aplausos. Está quitando por aquí. ¿Usted me va a dejar? Vamos a levantar, vamos a levantar. ¿Está quitando por aquí? ¿Está ahí? No se oye aquí ahora, no se oye aquí. Bueno, seguimos, 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 paramos. Seguimos. Viene ahora la número. Muestra él. Ajá, está, lo siento, no lo sé. Un fuerte aplauso para ella. Es nada menos, nada más. Que creo que la dama de las callenas, ¿no? Creo, porque no veo el nombre de aquí abajo. Las callenas. Vamos a ver, un evento de aquí abajo. Jardín, Jardín de las Callenas. Vamos a ver, un espacio por aquí, por favor. Jardín de las Callenas. ¿Eh? El Jardín de las Callenas. Si me damos espacio por acá al frente, por favor. Si me damos espacio por acá al frente, si hay mucha molesta, por favor. Moyo, ¿por qué también? Ok, el Jardín de las Callenas. Un aplauso para ella, que se oiga. Muy bien, perfecto. Aprobado, llegando la Chuchi. La Chuchi con Sergio de Puerto Rico, su amiga de Mérida, de Santa Fe, Chile. Tiene ahora la número... La número es... ¿Dónde está el caloncillo? ¿En el caloncillo? La número 7 está en la parte inferior izquierda. Izquierda, dice Fantasía. Los Piratillas Estas y el Conchal. Un aplauso para ellos. Señores, si se siguen parando por aquí, yo no voy a ver. No sé cuál es la idea. Vamos a ubicarnos al lado, por favor. No estoy viendo nada. Niñito, no por aquí. Niñito, por aquí. Sigue llegando la gente con las comparsas. Sigue llegando la gente con las comparsas. Me voy a buscarle más largo por aquí. Juan. Esta es... La 8, la 8. Sí, sí. Ajá, por favor. Reina del invierno. Vamos a darle un fuerte aplauso a ella. La mano estaba de frente. Gracias también a la gente de Defensa Civil que está con nosotros aquí. ¿De cómo? El Gagne. Ajá. Me hiciste lo que me prometí. Te veo un marito. Ajá, Gagne. Era cuestión, ¿no? Gagne. Ok, la número... 9. Fantasía Marina. Un aplauso para ella. Que se venga. Ah, rapidito. Ok, vamos. De frente, de frente. Cuéntese de frente. Ok, perfecto. Chévere. Muy bien, bonito. Ok, perfecto. Una foto para el recuerdo. Tacarimo 2017. Carnavales como nunca. Por favor, hermanito. Fantasía de primavera. Muy bonita, por cierto. Un aplauso para ella. Los Riberos. Los Ribera. Ahora viene... Ahora, Morena, ¿cómo estás tú? Ahora vienen los... Los Minions. Vea, un aplauso para los Minions. Está muy bonito, por cierto. Una creatividad. Hecho en Gol Ribera, en Tacaregua, en la parte de tú. A los Riberos presentes. Pedro Ribero. El ingeniero Pedro Ribero presente con toda su familia. ¡Un aplauso para ellos! El Conoco de Paíto. Este viene. Este también es una comparsa que está... Es familiar. Todas las comprasas familiares están bellísimas. A todas ellas, mil gracias por participar en la primera. En el calabal. Ahí va la familia Maravé. Franco. Y el Conoco de Paíto. ¿No pueden dar la vuelta? Porque es muy grande. Llevan a la cerca, el Chimbombó. Llevan, este... El Maí, la de Mesa de Pitajaya. La Uyama Perquera. Llevan también la Junta Palúa. Pero no importa, va para adelante. El Mesa de Pitajaya. Que es muy grande. 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 Cacarigua, desfilando, llegando a su final por el día de hoy. Toda la gente descontágiate, únete. Vamos, vamos, tiriéndolo ya. Ok, viene ahora la número 14. Trindieron los campeones. Es el Magallanes. Espectacular. Los piratas de la calle, la mayoría son marianeros, porque tienen un tibón en la mano. Hay un caraquista violento, lo dicen. Y hay pirata, el hilo Cheo. Y Cheo, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un saludo, chico. Ajá, ¿qué son? Los Temis. Los Temis, los Black. Los Temis de la Sega. Estamos en el pueblo de la Temigalandia. Alicen en el país de los Temis, ¿de los Temis? Sí, los Temis de la Sega. Reino, que un aplauso para ellos, que se oigan. Ajá. Ahí va, hermano. Contájate. Enviruleate. Vente con nosotros aquí. Engrájate, Miguel. Engrájate, Miguel. Engrájate. Sí, lo que queda en cuenta es el camarón y cuenta donde Moretzka. Moretzka. Ajá. Engrájate ahí. Sí, entonces los niños, los niños avanzantes, ¿de dónde? ¿Soy de Gareth? ¿Soy de Tecigalandia? De dónde son los grandes. Algo, caro. Bueno, eso también son los desplazes. Alic, Andalá. Es un ente, ¿quién es eso? Oseksi. Oseksi. Axe, es el desplazes. Sí, sí, sí. Ahí va a Sebastián Pijada también. DJ, Sebastián. Sí, Ise. Lo vine a bailar con la chupi. Acá, chupi. Se va, gente, vino. Cuidado, cuidado. Cuidado, Sebastián. Arriba de... Y ya viene. Lo más esperamos, ustedes. Mira, el de mío es Big Power Display. ¿Todo? Big Power Display. Big Power Display, ok. Claro, una función, una función. Ahora, compás, ¿qué se llama? Una función, el transaction, el dicto. Una función, a ver, el corazón, Miguel. Bueno, seguimos. Danza, renacer, que llevo a visitantes de Santa Ana, Miguel. Por ese aplauso, por la danza, renacer. Ok, sí, que le salta a la busita aquí. Danza, renacer. ¡Banzas! ¡Aplausos, renacer! Un fuerte aplauso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aprimo de la música! Son un grupo de joven. Bien, la mesa está usada hace el día de la tuya. Son un grupo de joven, de jovencitas, que han colaborado enormemente con el CES. Ellos han contagiado con el CES. Ok, son una calor, mía, que no se como... La que te conté, que te gustó. Bueno, pero, Marlo. Misión. Claro. ¡Contágio este! Primero, cantamano turístico, Tacariwa 2017, el CES de Tacariwa para el mundo. Tanto agradecer, haciendo entrar acá, frente al CES. ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Duro, que se oiga! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Sí, señor! Esto es, viene ahora, Brigitte, Carimar, Primera. Ajá. ¿De dónde es esto? Santa Ana. Carimar, Primera de Santa Ana, participando en los primeros carramanos de Tacariwa, turísticos, de Puerto Chalo Pogues, de él. ¡Fuertes aplausos para ellos! Bueno, Brigitte, Brigitte, Brigitte. ¡Oye, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Y llegó! ¡Salud para María! ¡Usted con la verdad, María! ¡Besos para ti! ¡Oh! ¡Para Alejandra! Viene ahora, me tengo que presentar, a la comparsa más esperada por todos ustedes. La de CES, la que tiene sabor a pueblo, la que tiene sabor a Puchapa, la de sabor a Tradición, la que tiene sabor a Rastrillo, a Curichagua, a Pala, y para ustedes que están a Cementerio y todo, todo lo más. ¡Vamos a ver, Dani! ¡Un fuerte aplauso! Ahora se empató a Anis, a Anis. A su reina y a su rey. A Luna y a Charly, que hoy lo tomó. Va a volver por Guayas. Va a Enrique Riguero. Va a Anis, no hay ni por Dios, hay ni por allá. Mari. A Anis. A Anis. Allí lo que nos acertaron de la realidad, a Chachín, carlos. Al fin, todo de Chachín. Al fin, mi querida. Chachín. Si hemos hecho más ansiosos. Muy verazónico. Pero a Carlos, le quiero que también a un signo. A Marco Torché. Carlos. Es que la botella, Carlos. A Carlos. y 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